Ey Domi, ¿vos no sabías que las mujeres de Honduras están bien duras? Móntame la pura, tú sabes que tú estás chula Lo hacemos por el equipo, lo hacemos por la cultura Yo me imagino en un Berlín con cuatro tipas duras Dando vuelta en San Fernando, tripeándome en Honduras Yo lo que tengo es Bim Bim y ella quiere mi fortuna Yo lo que tengo es Bim Bim y ella quiere mi fortuna En Honduras te doy raspe en R de cintura A Honduras, a Honduras, ¿cuántas tipas duras? Tan dura en Honduras, tan dura en Honduras, tan dura en Honduras Tan dura en Honduras, tan dura en Honduras, tan dura en Honduras Tan dura en Honduras, te mueve la cintura Llego el Domi dando para, tú sabes, dando la cara Estas chavas quieren vivir, yo ando con la manada Vamos al party del pana, nena, no pregunte nada Vamos a todo, me cate, solo queda una parada Que se monte tu amiguita, que aquí no se falta nada Y si tú tienes otra amiga, que se monte la chabala Que los llores míos tantan, que solo suelten balas Si esa mujer es sin tuya, ten valor, venga, búscala Pero cómo se quedan conmigo Yo lo que tengo es Bim Bim y ella quiere mi fortuna Yo lo que tengo es Bim Bim y ella quiere mi fortuna En Honduras te doy raspe en R de cintura Honduras, Honduras, cuánta tipa dura Tan dura en Honduras, tan dura en Honduras Tan dura en Honduras, tan dura en Honduras Tan dura en Honduras, tan dura en Honduras Tan dura en Honduras Mueve la cintura Tengo cortes, tengo maritraje, la seta de chorro Estas nenas quieren pala y después nos pidan socorro Quita la correa pa' que me pase el cachorro No lo deje a medio palo mientras yo me fue un borrón Dale pa' la habitación, pruébame el colchón Que yo voy pa' adentro con el niño juguetón Vende la televisión o el musicón Pa' que la vecina no le dé la tentación Que se escuche esa malita yo le doy sin compasión No tengo la medicina por si baja la presión Sacúdelo, muévelo, hádelo, entregalo Sacúdelo, muévelo, hádelo, entregalo Sacúdelo, muévelo, hádelo, entregalo Muéve, 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 muéve Yo lo que tengo en Bim Bim y ella quiere mi fortuna Yo lo que tengo en Bim Bim y ella quiere mi fortuna En Honduras te doy en Bim y ella quiere de cintura A Honduras, a Honduras, cuánta tipa dura Tan dura en Honduras, tan dura en Honduras Tan dura en Honduras, tan dura en Honduras Mueve la cintura Mueve la cintura SACÚDELO, MUÉVELO, BÁTELO, ENTRÉGALO SACÚDELO, MUÉVELO, BÁTELO, ENTRÉGALO Jajaja Hydros, JL, Elvila, Dali PRD, DJ Plan Los maestros, pero plano Nosotros estamos en otra frecuencia Que nos fuimos pa' Honduras, en otra frecuencia